Saludos licenciados. Este caso que ciertamente ha llevado a la palestra pública, yo diría, con guerra entre los mismos abogados. De eso vamos a hablar ya mismito, pero vamos a hablar y ver ahora qué fue lo que pasó en sala en el día de hoy. ¿Qué preparación les dio la organización para manejo de medios? ¿Entrevistas con los medios? ¿Qué oportunidad tuvo usted de poder leer el contrato a usted de firmar? Yo leí las primeras páginas, pero después de ahí. ¿Por qué? Porque María como que tiraba el mensaje de que, ay, tengo hambre, ya con el almuerzo, me quiero ir. Y pues yo le pedí a ella que me lo dejara ir, llevar, y yo lo traía de nuevo firmado. Una vez leído, yo lo firmaba y la cosita, bueno. ¿Por qué? Y como que me seguí insistiendo para que no firmara, y yo fue que tenía hambre, y yo fue que, ok, lo que me cumple es, y le pedí que me lo envíe a la policía. Y le pregunto qué oportunidad tuvo, si alguna, de asesorarse con un abogado antes de firmar el contrato. Tengo. ¿Cuándo usted recibió por primera vez servicio del Salón Blue? El 13 de noviembre, el día de que tenía que lo grabar. ¿Y cómo era entonces, le pregunto del ambiente, el Salón Blue, cuando usted pues llegaba a arreglarse? Pues, es incómodo, para mí siempre es muy incómodo empezar ese Salón. O sea, a mí nadie me hablaba. ¿Viste y satisfecha con lo expuesto en sala? Sí, este momento he estado satisfecha y muy tranquila. ¿Que la destitución fue a causa de los conflictos de Júlio y Melec? Realmente no puedo comentar nada, estoy bajo un fundamento y pues me dijeron, me dieron instrucciones de que no puedo comentar nada. ¿Y en estos momentos, qué te causó, qué te provocó? Bueno, pues me da penita porque siempre he respetado a decirle y me da pena estar apostando por este proceso. Entonces ellos enmendaron el contrato una vez Cristina Biscari despublica el crédito de un trabajo que hizo con otra persona fuera de lo que eran los oficiadores. Esa es la prueba que se desfiló en el tribunal, que la enmienda al contrato que contemplaba esa disposición ocurrió después del poste. ¿Conflictos con Bloom Salón pudo haber sido entonces el causante principal de la destitución? Las causas de destitución están en la carta del 17 de marzo, que la discutiremos en la tarde. Independientemente de que las pruebas toxicológicas no fueran admitidas en sala, si un día como hoy se le hace la prueba a Cristina Biscari, ¿de cuál será el resultado? Va a ser negativo a todas las sustancias controladas. Se la hagan hoy, mañana o cuando sea. El historiante ella lo demora. ¿Usted es dispuesto a hacer una prueba hoy? Ella está, si el juez lo ordenara, ella se hace la prueba hoy también. Oigan señores, en la mañana de hoy como se presenta esto, fíjense que no fue lo que se esperaba, porque inclusive se estaba hablando de que ella habría dicho precios de cuando usted ingresa por primera vez para participar en el certamen. Definitivo, sí, correcto. Entonces, ya detallando todo esto, estos intimidades de la organización, yo me pregunto, ¿qué va a pasar? De la organización, de decir el Auri, de los contratos, de las intimidades que ocurren en un salón de belleza, mientras estas personas la están arreglando para las ciertas intimidades que tienen, pero esto fue en la mañana. En la mañana. Si yo te cuento cómo fue la tarde, te vas a quedar boquiabierta. Licenciado, ya al ver esto de primer plano, y eso, me hemos colocado la parte de los precios, usted se va a sorprender. Cuando detallan estas cosas intimas de una organización, de una oficina, esto es algo tan íntimo. Y en el tribunal, y ahora en las cámaras de televisión, ya todo el mundo se ha enterado cómo eran las cosas ahí adentro. Esto es un poco peligroso. Bueno, lo que pasa es que como parte de este proceso, de un proceso civil, que se supone que es un proceso totalmente abierto, con las cartas sobre la mesa, entra en un sinnúmero de detalles, lamentablemente, que quizás hay gente que no le gustaría que se ventilaran públicamente, pero se tienen que ventilar, y eso es parte del mismo proceso, eso es natural. Licenciado, a mí me gustaría consultar con usted varios puntos técnicos. Entre ellos, vamos a suponer, vamos a hacerle ejercicio, que este fue el contrato. O vamos a plantear a lo mejor la solicitud de ella de inscripción. Hubo una parte en la que ella estipuló que sí lo firmó, pero que en una de las cláusulas que le discute el licenciado Zagardía, ella no la inició. Y ese fue constantemente su argumento. ¿Esto pudiese ser admisible? ¿Esto pudiese ser favorable o desfavorable para Astrid Tili? Bueno, lo que pasa con eso es lo siguiente. Una vez usted firma un contrato, usted es responsable de lo que debe ser contrato. Tan sencillo como eso. Eso no significa que la persona haya leído el contrato, pero lo firma. Ahora, el mejor ejemplo es cuando usted tiene un contrato de comprar un vehículo de motor. Mire, nadie lee un contrato de comprar un vehículo de motor, ni los abogados lo leen, se lo firman y punto. El punto de ella es que está diciendo, yo no lo leí. Yo lo firmé, yo pensé que era una mera solicitud de inscripción y no lo leí. La validez de ese argumento se la va a dar el juez y el alcance de eso se lo va a dar el juez. En constantes ocasiones, licenciado, que se añade un bien, gracias por estar con nosotros. En ciertas ocasiones hasta el propio juez, Eduardo Rebollo, regaña a Astrid Tili porque argumenta todo lo que le está interrogando el licenciado Zagatía. Y aquí se pudo ver un careo entre ellos. En cierto momento, déjenme decirles, y también a Puerto Rico, que en una ocasión Cristina le dice, pues, mire, ya usted ve, así estando organizados. Le contesta el abogado. Entonces, ahí estamos viendo un comportamiento, una actitud, que independientemente si la lucha, el litigio del licenciado Zagatía ha sido positiva para ella, pudiese perjudicarse esta defensa con el comportamiento de ella en sala. El que no es que sí, obviamente esto es un caso donde el juez no ha jurado, un juez que va a decir si hay credibilidad, va a haber unos puntos de derecho, y obviamente el comportamiento de un testigo que declara en corte, pues el juez lo va a tomar en consideración para evaluar la credibilidad o falta de credibilidad del testimonio de ella. ¿Y si ocurre un perjurio, por ejemplo, en su plena sala? Si ocurre un perjurio, el juez puede llegar desde no ha leído una credibilidad hasta acusarla, que no creo que eso ocurra. Pero sí, obviamente, si el juez tiene que ocurre un perjurio o que le faltó la verdad, pues obviamente va a afectar a la parte de la cual ese testigo está declarando a favor de ella. Lo que pasa es que el perjurio hay que establecerlo más allá de dudas razonables y por lo que va a afectar en un momento en donde yo decir, lo que tú estás diciendo no satisface o no necesariamente fácil, puede haber variado y no necesariamente perjurio, tiene que haber la intención de mentir. Ok, sí, nosotros tenemos en nuestro poder, nos llegó a la mesa de redacción un documento en el que estipula que ella para el año 2013 había, en el calendario como tal, decía que ella tenía un promotor y que había sido avalada monetariamente por el municipio de Dorado. Y cuando le interroga en Nicabán, ella dice que para ese año ella ni tuvo promotor y que pagó, sufragó los gastos del certamen con sus ahorros. Entonces aquí se está pidiendo. Por eso en lo criminal, cuando usted utiliza el término del perjurio, significa delito, el delito del perjurio. En lo criminal, usted tiene que establecer en el interés público que se cometió el delito intencionalmente, se mintió. Por eso, pero el perjurio es un delito. Vamos a ver, señora en directo, qué fue lo que pasó esta tarde en el tribunal. Ahí está. Solicito tomó la palabra y me dio dos opciones. La primera era que firmara la carta de renuncia o que aceptara la carta de destitución. Ya yo no entendía, porque una sola cosita, todo el tiempo fui excelente, todo el tiempo dieron buenas críticas, todo el tiempo yo era, ay, qué perfeccionista tú eres, qué buena tú eres, qué talentosa. Y de momento, una cosa, no entendía y le exigía explicaciones y nada. Al final de la reunión le dije, yo voy a hablar con abogados, voy a hablar con abogados y me voy a informar. Y Luis Vígoro me dijo, tú haz lo que tú quieras, que nosotros estamos cubiertos y tenemos el aval de la organización internacional. El pasado domingo 13 de marzo, usted violó la cláusula y conducta y el espíritu del contrato que firmó con nosotros. ¿Qué hizo usted? Pues, yo no paraba de tomar y no había comido, me trataban de darme apoyo. Yo no quería ir. Mi compañero, que se sentía culpable por lo que me había pasado, se sintió completamente responsable de que me hayan quitado la corona. Y, pues, con la noche, estaba peleando con mi compañero. Y yo amenacé de que me iba a tirar del balcón donde vivo. ¿Y qué usted hizo? Explíqueme. Yo mentira y el marzo. Cristi, ¿habías dicho bajo juramento que no tenías para el año 2013 promotor y el señor José Texin? No puedo dar ninguno. El nombre que colocaste en el almanac del año 2013, dijiste bajo juramento que no tenías para que te habías inscrito en el certamen SICOM bajo tu jabón. Pero sale también que el municipio de Dorado te habíamos viciado. El 2010, ¿sí? ¿Querés que te muestre la foto del almanac? No puedo dar comentario. Yo estoy bajo órdenes del tribunal. Lo siento. Pero ya estás mejor emocionalmente después de eso. No puedo dar comentario. Estoy bajo. Estoy bajo. ¿Te sientes mejor, más tranquila después de haber relatado todo lo sucedido previamente? ¿Ya estás mejor? No puedo dar ningún detalle acerca de esto y bajo la regla. Estoy respetando la orden del juez. Gracias a todos por su apoyo. Gracias por estar aquí. Y lo del promotor, Cristi. No, ese es el promotor que colocaste aquí en la... Mira, te lo muestro. Permíteme, ¿para qué hacer las cosas como? ¿Me permites hacerlo para que vayas como? ¿Me permites hacerlo, Cristi? Porque dijiste que lo habías pagado bajo tus ahorros y sale aquí también que el municipio de Dorado te ha oficiado. No, no te lo voy a repetir porque estoy bajo un tenente del juez y yo lo respeto mucho. ¿Te sientes satisfecha con tus declaraciones? ¿Me sientes satisfecha porque al fin el pueblo de Puerto Rico sabe la verdad? ¿Qué opinión te parece Cristi, Vicar y de Oizo, fuertes acusaciones en su... Pues yo solo puedo decir que tendré mi momento para poder dar mi versión de los hechos. También tenemos nuestros testigos, tenemos la evidencia que se va a estar presentando. Así que en estos momentos realmente el otro lado puede decir cualquier cosa, pero hay que ver todas las partes. El señor Luisito Vigorón la destituyó de esa forma, diciéndole una palabra a su vez que había dañado de una forma peyorativa esa palabra a su negocio y que había violado el espíritu del contrato. En ningún momento, Luisito le dijo una mala palabra, en ningún momento. Yo conozco a Luis hace muchos años y yo sé que Luis es explosivo y puede tener sus momentos por ahí. Pero en lo que a mí refiere y en mi presencia eso nunca ha pasado y no pasó en ese momento. Ella dijo bajo juramento que en el 2013 ella no contaba con promotor y que tampoco contaba con capacidad económica para sustragar los gastos del certamen y que acudió a su ahorro. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro poder que sí ella tuvo un promotor y que en el municipio de Dorado le subió todos los gastos para sustragar el certamen. Sí, nosotros... ella tuvo promotores en el 2013 y tuvo un equipo de trabajo que... y eso me parece que, bueno, nosotros a través de las revistas oficiales de Medicina de Puerto Rico le damos la oportunidad de hacer mención de todos estos colaboradores y entiendo que eso es lo que deben de tener. ¿Algún requisito, además de lo que usted mencionó, de las cualificaciones para poder participar? Pues tenía que pagar los 500 dólares de inscripción, los 500 de revista, 1.500 de taquillas y... el total era un 3.000 dólares. El total era un 3.000 dólares. Bueno, eso básicamente ha sido un compendio de lo que ocurrió en la tarde de hoy y lo que ustedes acaban de ver de los precios, pues fue lo que ocurrió en horas de la mañana. Correcto. Yo, tan feo como tan franco, y la gente sabe que yo cuando hablo algo lo digo porque así lo pienso. Cuando tú hablas interioridades de un negocio, sea en el juicio que sea, y yo sé que yo voy a dañar un negocio como este, yo mejor me retiro y... porque realmente para mí quien se está haciendo daño es ella, de verdad. Y lo digo con toda la honestidad. Porque todo lo que ella ha dicho ahí durante todo el día y lo que pueda decir después, yo no entiendo que ella pueda participar en un certamen después de lo que ha hecho. Y está bajo tratamientos psicológicos todavía, específicamente psiquiatras. Ahí ella misma estuvo contestando que tuvo aproximadamente de 12 a 14 sesiones desde que fue destituida acudiendo a un psiquiatra. Bueno, lo que pasa es que 3 millones de dólares que está pidiendo por tomar algunas mentales tiene que tener la prueba para algo. ¿Pero que está reclamando los daños? Precisamente, si no. ¿Y o sea que toma eso usted cree como evidencia? Eso es evidencia. El problema es que ella alega estos daños de ayuda psicológica, que por un lado los alega pidiendo los daños que está pidiendo, por otro lado también le afecta en su interés de volver a conseguir la corona. Porque obviamente para mi Puerto Rico, la representante del concurso de mi Puerto Rico, pues debe estar saludable mentalmente, físicamente. Y aunque ella alega este daño emocional, sí lo hace para justificar los daños económicos que se piden, pero la afecta en cuanto a su interés de reclamar. Bueno, es que había un gobernador que estaba bajo tratamiento psicológico también y cualquier persona puede estar bajo tratamiento psicológico. El hecho es, el hecho es, decir si esa condición que ella tiene le incapacita o no le incapacita para estar ocupando el filio de posición, en este caso, de mi Puerto Rico. En esta parte de la hora de la tarde, ¿cómo ustedes vieron este rabo de ella? Bueno, yo honestamente entiendo que en el cross de los abogados del demandado, para mí es muy dañino la parte demandante, es el hecho de que ella firma unos documentos, que ella dice no los leí. El problema es que cuando uno firma un documento, es la responsabilidad de uno leer ese documento por grande o pequeña que sea la letra. Y al tú firmar el documento, pues lo que estás diciendo es lo leí, para eso es la firma. ¿Cuál pudiese ser la conclusión si fuese a mí mismo para el juez hacer su resolución? No quisiera adelantarle porque le dé mucha diferencia al juez Rebollo, así que el juez... Vamos a ver, para mí, ella lució muy bien, en términos generales. Eso que usted mencionó ahorita de que juega el regaño, eso pasa todos los días, inclusive a los abogados, los regañaron. Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque a veces uno se exagera... Se había documentado al juez. Sí, no lo debe haber hecho, pero eso no significa que esté descartado su pausación. Su pausación es aparte. Y este juez, al igual que la mayoría de los jueces, tiene la capacidad, y yo no tengo la menor duda, que tiene la capacidad de separar la... Vamos a hacer algo. Vamos a esperar mañana. Seguro. A ver qué es lo que vamos a hacer y venimos otra vez. Analizamos ya la parte final de esta historia. Ustedes están con nosotros. Gracias. Por supuesto. Gracias, licenciado Uquiela de Nevada. Gracias por estar con nosotros. Seguimos acá en el programa, señores. Hay tela pa' cortarte.